... Hace 29 años cuando comenzamos las reuniones para organizar la primera Teletón en uno de los salones del Hotel Alameda, un grupo de personas de buena voluntad lideradas por José Rafael Ferrari, nos hacíamos la pregunta de hasta dónde iríamos aguantar con la tarea de apelar a la sensibilidad y a la solidaridad de los hondureños para poder llevar a feliz término la construcción de tres centros de rehabilitación donde unos 600 mil hondureños con algún tipo de discapacidad física podrían recibir atenciones y terapias Al celebrar hoy una nueva edición de la Teletón, con el gran apoyo de los hondureños sentimos que como ciudadanos hemos cumplido una buena parte de la jornada de nuestra vida con la profunda satisfacción de contar con la respuesta y el apoyo de miles de compatriotas y empresas que comprenden la magnitud de Teletón, que es el mayor concepto solidario que se desarrolla en nuestro país En estos 29 años hemos visto el mayor desprendimiento humano que un personal calificado puede tener con sus pacientes Médicos, terapistas y demás personal de los centros de Teletón por excelencia son personas provistas de una calidad humana excepcional Los niveles de incomprensión de algunos pacientes desesperados que siempre los hay pero más que todo por razones de carácter son mínimos y lo que más obtenemos como directivo de Teletón son expresiones espontáneas de adultos y jóvenes que asisten a los centros de rehabilitación Es el mejor pago que como voluntario podemos recibir como directivo de Teletón porque nada es tan grato como el hecho de que por haber sido bien tratados, bien atendidos y como consecuencia haber logrado rehabilitarse los beneficiarios se expresen con un agradecimiento ilimitado Este es el mayor premio que recibimos en Teletón el saber que el esfuerzo colectivo que hacemos, directivos médicos y terapistas es reciprocado con expresiones de gratitud y generosidad por nuestra población Cuando termina cada jornada anual de 27 horas de motivación y recaudación los directivos de Teletón, presididos por don José Rafael Ferrari revisamos los resultados del evento y comenzamos con la misma la preparación del siguiente evento lo cual le da una idea al pueblo que en Teletón no se descansa y empezamos, después de terminar el evento, empezamos a planificar el siguiente y esto es así, porque el objetivo de Teletón no solo es sostener los cinco centros de rehabilitación el alcance social va mucho más allá porque la institución representa una esperanza para miles de compatriotas no solo por la atención a sus dolencias físicas sino porque Teletón encarna un evento capaz de unir a la gran familia hondureña a través de una motivación de plena solidaridad así se ha mantenido Teletón y la población hondureña lo percibe como una institución que camina flameando la bandera de la solidaridad todo aporte, toda contribución, toda donación cuenta no importa el tamaño ni la cantidad Teletón no distingue entre el tamaño de la voluntad lo importante es que la gente crea que cuando necesita de la institución encuentra un centro de rehabilitación Teletón próximo donde puede recibir la atención sin tener que pedir recomendación a nadie porque Teletón es de todos los hondureños gracias a esta mística que Teletón ha mantenido estos 29 años es que los centros de rehabilitación se mantienen atendiendo a quienes padecen algún tipo de discapacidad física procurando tanto médicos como terapistas que el programa de atención ayude a cada persona a mejorar sus condiciones para valerse por sí mismo y la mejor respuesta que se obtiene es en la institución es la colaboración de los pacientes para que el tratamiento sea efectivo la directiva de Teletón que preside don José Rafael Ferrari únicamente se alimenta de las expresiones generosas de agradecimiento de todos cuantos han ido a nuestro centro de rehabilitación a recibir sus terapias este es el mejor premio a todo el esfuerzo realizado durante el año que culmina con la jornada de recaudación cada mes de diciembre gracias a todos los hondureños gracias a las empresas e instituciones donantes juntando la solidaridad de todos hacemos posible que Teletón siga siendo una institución creíble para seguir sirviendo al pueblo hondureño así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 9 de diciembre del 2016 buenas noches